Le damos la bienvenida a la doctora Cintia Bouchot, directora general de Energía CVE, empresa de consultoría especializada en energía, por acompañarnos hoy para profundizar en estos temas, en lo que está sucediendo en México, en las afectaciones. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, Magda, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal todos? Oye, con el gusto de saludarte, Cintia, por favor, platícanos. A ver, me parece que aquí la situación más preocupante es qué va a pasar con México ante lo que está sucediendo hoy en Texas. Ayer se emitió un comunicado para informar que, bueno, pues, nos cierran la llave del gas natural por lo menos hasta el próximo 21 de febrero. ¿Cómo va a impactar todo esto? ¿Ya se siente el desabasto en algunos sectores? Lo estamos viendo, por ejemplo, en el sector automotriz, en el tema del transporte, también en Querétaro y demás. Y bueno, ahora, hoy, hasta con un llamado a la gente para que se pueda disminuir un poco el consumo de la energía eléctrica. ¿Qué nos dices? Bueno, la verdad es que lo más importante para evitar este tipo de situaciones es la diversificación. Entonces, México tenía planeado almacenamiento, tenemos plantas de almacenamiento, pero se interrumpieron, o sea, en el CNGAS todos estos planes de almacenamiento. También hay que tener en cuenta que un sistema eléctrico nacional y un sistema de gas tiene una planeación y es muy importante apegarse a ella, ¿no? Entonces, la parte de habernos quedado sin gas suena muy extraño, ya que, o sea, México tiene contratos de gas, ¿no? Tal vez una hipótesis pueda ser que vendieron el gas porque estaba caro y luego cuando lo intentaron comprar, pues ya no hubo y después ya estaba muy caro, ¿no? Ahorita tengo entendido que ya vienen unos buques de gas licuado que entrarán por las plantas de almacenamiento que se tienen en Altamira y Manzanillo y esto, pues, ayudará un poco a que por lo menos la parte eléctrica se pueda ver renovada, ¿no? Pero la parte, la parte preocupante es que todas estas situaciones, como decían ahorita en el clima, o sea, se puede prever, ¿no? Tienes que tener capacidad suficiente para estas emergencias. El CENACE tiene que tener y tiene la capacidad de responder a estas emergencias, pero bueno, con todas estas nuevas políticas y con los cambios en las planeaciones a largo plazo, pues, antoja un poco difícil. Y que me parece que esa es la parte fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar a largo plazo? Ahora tenemos medidas emergentes que, si bien es cierto, están ayudando a mitigar un poco las afectaciones. El asunto es qué va a pasar más adelante cuando comiencen a ser frecuentes estos cambios climatológicos de pronto y cuando finalmente comience a reducir nuevamente el abasto de gas natural. Eso me lleva a preguntarte, la Asociación Mexicana de Gas Natural pidió a sus clientes residenciales, comerciales y también a los industriales el reducir en su consumo, su consumo de forma temporal para poder mantener también el suministro de gas. Ahora ya nos estamos topando con la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son las acciones particulares que se deben de seguir ante esta situación? Tú conoces bastante bien esto porque has trabajado en empresas que se dedican justamente a este asunto del gas natural. Bueno, la verdad es que, como te decía, la diversificación es importantísima. En los últimos años se construyeron varios gasoductos para tener esta, que no nos llegara a pasar esta situación. Ahorita la verdad es que estamos en una situación de emergencia. El gas no lo tenemos, va a llegar en cantidades, pues, no como se esperan. Y la verdad es que las acciones que debemos de tomar para evitar estas cosas es, primero, no enfocarnos nada más en la extracción de crudo. En México, el gas se quema. Cuando extraes el crudo, se quema. O sea, ya ves a estas plantas y sale la flamita. Este es el gas, ¿no?, saliendo. Tenemos que tener más almacenamiento. El almacenamiento, o sea, la CRE, por el momento, o sea, está frenando los proyectos, no están saliendo nuevos permisos de almacenamiento. Entonces, tiene que retomar el proyecto de almacenamiento de gran escala que CNEGAS pretendía desarrollar y retomar la regasificación de Altamira y Manzanillo para hacer frente a todo esto. O sea, en la parte del sector energético, la redundancia y la diversificación son súper importantes porque siempre se ha dicho en el sector, no hay energía más cara que la que no tienes. Entonces, siempre, o sea, como que siempre estamos muy cómodos porque sabemos que llega el gas, que llega la electricidad, pero cuando llegan a este tipo de crisis es cuando debemos de ver que la planeación que se está haciendo en el sistema energético nacional no está funcionando. Esta mañana decían en conferencia de prensa que el asunto de los contratos de gas que se tenían directamente con Texas y que nos han generado, pues, una dependencia importante, se habían equivocado. ¿Esa sí fue una decisión equivocada? No, la verdad es que los contratos de gas están y tienes coberturas, ¿no? O sea, también otra hipótesis puede ser que no se hayan firmado las coberturas. Y también otra situación para no tener dependencia es que realmente también nos enfatemos a extraer gas, ¿no? Entonces, tú no puedes basar tu energía energética si vas a importar o no vas a importar, ¿no? Hay muchas situaciones, hay muchas verdades a media que se están manejando porque contratos los tenemos. De hecho, al principio de esta administración se dijo que se tenían contratos y que eran muy grandes, ¿no? O sea, y que eran excesivamente caros y que no era necesario tener tanto gas, ¿no? Los contratos están. No se sabe si realmente se firmaron las coberturas. No se sabe realmente si ese gas se vendió en la semana pasada porque estaba caro y después intentaron comprarlo y luego ya no lo compraron. Es decir, la dependencia no va a dejar de estar hasta que no nos diversifiquemos. Perdón por insistir, pero la verdad es que en México existen los medios para no llegar a estas situaciones. Pero no se está administrando de la manera adecuada. Creo que le diste al clavo, ¿no? No se está administrando de manera adecuada y qué ojo, ¿no? No es un asunto nada más de ahora. Hemos visto errores del pasado que terminaron arrastrándose ahora hasta el presente y que finalmente hubo algunas cuestiones que comenzaron a atenderse, pero que sin embargo se abandonaron, ¿no? Estamos en esta política de péndulo. O te vas a un extremo o te vas al otro. Ahora, más allá de las afectaciones de las que ya hemos hablado, corremos el riesgo de que también comiencen a incrementarse los precios de los combustibles. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de la gasolina, del gas LP, de la electricidad en sí misma. Sí, de hecho ya la electricidad ya está subiendo. Como te comentaba, no hay energía más cara, y me refiero a energía tanto al gas y a la electricidad, que la que no tienes. Y es sencillo, es una oferta, o sea, es la oferta y la demanda, ¿no? Entre menos tengas, pues más te va a costar. Entonces, eso también nos va a afectar en los precios de la electricidad, ¿no? Muchísimo. Ya se está viendo ahorita en el mercado, si nos metemos al Cenace, me estaba metiendo en el Cenace antes de entrar, y pues sí, la verdad es que están aumentando calamantemente, ¿no? Y en el caso concretamente, por ejemplo, de los combustibles, porque también se hablaba de que ahí la situación por la que está pasando Estados Unidos también afectaba directamente en el costo de las gasolinas aquí en México. La verdad es que ahí sí no tendría el dato claro para contestarte una disculpa, pero de gasolinas no manejo mucho, perdón, prefiero no contestar sobre gasolinas. No te preocupes, está bien. ¿Hacia dónde vamos entonces con todos estos aspectos que ya nos decías debe de considerar el gobierno? Porque pues también está pendiente una reforma, ¿no? Que justamente se va a empezar a discutir ya mañana para saber qué es lo que va a pasar esta iniciativa preferente que presentó el presidente. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos. Hay quienes mencionan que todo esto por lo que se está atravesando en este momento, la dependencia que se tiene del gas natural, el hecho de que no tengamos estas energías diversificadas y demás, pues son también el pretexto perfecto para decir que entonces tenemos que regresar a la generación de energía a través del combustóleo. ¿Tú crees que verdaderamente vaya a pasar esta reforma, que termine incluso respaldando parte del argumento del gobierno federal para impulsarla? Bueno, la verdad es que, o sea, a todo el sector, o sea, no vemos por qué debiera pasar una reforma así, ¿no? O sea, no estamos hablando de una reforma con excusas económicas, sino con excusas políticas. La parte de la reforma la vemos muy peligrosa, la vemos muy peligrosa en el tema de la generación, como ya lo estamos viendo ahorita, la vemos muy peligrosa en los derechos adquiridos que ya se tienen en México, la vemos peligrosa porque ya existen plantas existentes en México y ya la generación y el SENACE ya sabía cómo controlarlas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar esta situación? Esta reforma nos va a llevar a que tengamos más situaciones de este tipo, porque si no vemos el fondo de cómo solucionar esto que podía ser, no teniendo, o sea, dependencia, produciendo gas en México, la diversificación de generación, efectivamente la tenemos y que esta reforma está tratando que esta diversificación quede al último en el despacho, es decir, primero despacho plantas de CFE, aunque sean ineficientes, sucias y caras, y después ya empezamos a ver si todavía es necesario que esas plantas que ya están, que son renovables, que son baratas, no se despachen, ¿no? Y entonces otra manera también de mejorar estas situaciones o de evitarlas es optimizando de mejor manera los recursos existentes, ¿no? O sea, la verdad es que cuando uno ve cómo opera el SENACE, que es impresionante, o sea, el SENACE tiene el control de todas las plantas existentes del país, ¿no? O sea, es así como un gran escenario de la NASA, ¿no? Donde tú estás viendo cómo están operando todas las plantas, quién está generando, quién no está generando, dónde se están desarrollando conflictos, o sea, tiene la capacidad de apagar las plantas, tiene la capacidad de meter la energía que se está generando, o sea, la verdad es que esta crisis sí se pudo haber evitado, que eso es lo peor, pero todos, todos los, toda la parte que nos dicen de que no, de que fue culpa de los pies, de que es la culpa de la dependencia, todas estas crisis y todos estos decretos de emergencia se manejan anticipadamente. O sea, en Texas la gente se estaba preparando para los fríos, estaban cerrando las tuberías, estaban teniendo, estaban yendo al súper, o sea, se estaban preparando porque ya sabían que iba a venir esto. Entonces, si ya sabían que iba a venir esto, realmente el sector energético mexicano tiene la capacidad de preverlo, pero algo no se hizo, o sea, algo no se hizo en el contrato al fin de semana. Pero a ver. Eso puede ser lo más real. Y aparte, en estos dos años... Déjame detenerte ahí. Déjame detenerte ahí porque dices, esta crisis se pudo haber previsto. Sí, a ver, considerando el sistema eléctrico como estaba, o sea, digamos, en este momento la administración federal, teniendo el sistema como lo tiene, que estamos hablando que, pues, bueno, si nos hace falta capacidad de almacenamiento, que si no, cuando vamos considerando lo que se tenía, ¿cómo se pudo haber previsto entonces la crisis por la que estamos atravesando? Te decía, o sea, no sabemos qué fue lo que sucedió realmente con el contrato de gas el fin de semana, porque realmente, o sea, el decreto de prohibición de exportar gas es de ayer. O sea, realmente sí tenía, o sea, sí pudimos haber tenido gas el fin de semana. Algo pasó con los contratos. Hubo una mala administración de los recursos. Pero no nada más fue una... Pero no nada más fue una situación directamente hacia México, sino todo lo que saliera hacia otro lugar que no fuera Texas, ¿no es así? Sí, 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 pero, o sea, tocando el tema de México, el gas del fin de semana sí pudo haber salido, sí se pudo haber almacenado gas, pero bueno, eso ya es un error que no se llevó a cabo en los últimos dos años. Y con la matriz energética que tenemos, o sea, pudimos haber visto, o sea, el Sena se pudo haber visto como no depender tanto del gas. Y entonces metes todas las demás generaciones, ¿no? O sea, la verdad es que, como te decía, como funciona el sistema eléctrico nacional, es casi perfecto, ¿no? O sea, las emergencias son muy raras, muy raras, se prevén. Entonces, le apostaron a ver si funcionaba generar con combustóleo y con carbón, y no trataron de meter todas las diferentes fuentes de generación en todas las zonas. O sea, son preguntas que se quedan ahí y que realmente no estamos escuchando la verdad y la realidad de lo que pasó. Es muy fácil echar culpas. Respuestas a medias. Bien. Exacto, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por esta charla, por ilustrarnos también en estos temas que de pronto, pues, no son nada sencillos para poder comprender realmente lo que está ocurriendo en este momento. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Magda. Bye.